Con el apoyo total de maestros y maestras inicia hoy el primer día de las 48 horas de paros laborales convocado por la Asociación Dominicana de Profesores ADP exigiendo que sus necesidades sean escuchadas. Bueno, hasta el momento el apoyo ha sido del 99%, por no decir del 100%, porque los maestros estamos convencidos de que la lucha es el camino contra este titán que nos está maltratando que se llama Andrés. Nos hemos reunido con el Comité Ejecutivo Nacional, se le han entregado las problemáticas por escrito, es decir, la parte diplomática se ha agotado al 100%, lo que pasa es que las autoridades entienden. Directores, maestros y dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad concuerdan en que son justos los reclamos, esperan sus exigencias sean escuchadas. El apoyo a la decisión del ADP es un 100%, todo el personal docente y administrativo que tiene que ver con el ADP realmente está presente en el centro, está apoyando la decisión del Comité Municipal del ADP por la justeza en que se ha llamado a paro. Bueno, esperamos que el gobierno a través del Distrito Educativo y de la regional respondan a las exigencias que tiene el ADP aquí en San Francisco de Macorís. Recordamos que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de San Francisco de Macorís, el profesor Williams Hernández, advirtió a las autoridades que en caso de que sus reclamos no sean escuchadas, las próximas semanas la paralización podría continuar. En cámaras, Will Hernández para NTN, Joan Correro.